Pero sobre todas las cosas, les vengo a agradecer porque hace 60 días que cada uno de ustedes, con la convicción de saber que el país queremos, agarró su bastón de mariscal, salió casa por casa, barrio por barrio, y empezó de abajo hacia arriba a ponernos en esta realidad, con lo cual hoy podemos decir con orgullo y tranquilidad que gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, estamos dando vuelta a la historia, estamos empezando a construir el camino del triunfo para el 22 de octubre.